Jorge dio partir a su amor. Se va. Es caro. Y ahora comienza la última semana. Yo de aquí me lo confío un 80% en algunas personas y 100% solo en la vida. Con un jueves donde los semifinalistas abandonarán la casa para vivir la final en vivo. Gran Hermano. Últimos capítulos. Hoy a las 10 y media de la noche por Chilevisión.